Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 23 de septiembre del año 2024 y este es el episodio 948 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Si hablamos de que Roman Reigns y Cody Rhodes han sido dos de los luchadores más importantes del último lustro de WWE, es evidentemente no faltar a la verdad. Si además añadimos que esta es una de las rivalidades históricas, creo que no nos alejamos tampoco demasiado. Este Cody Rhodes contra Roman Reigns se va a contar en los libros de historia como uno de los grandes feudos, una de las grandes historias de siempre en el mundo de la lucha libre y en WWE. Principalmente porque Roman Reigns construyó un personaje muy por encima del resto en una época en la que se necesitaba indudablemente un enganche de este calibre. ¿Lo hubiésemos vivido sin la pandemia? Pues yo tengo serias dudas. La verdad, quizá podemos sacar algo positivo de una época desastrosa y oscura. Ya no solo creo que para el wrestling, sino también en líneas generales para el resto de la humanidad. Y tener a ese Roman Reigns metódico, mucho más actor que luchador, construyendo esa historia con The Bloodline, convirtiéndola en una oda a la lucha libre y al guión de lo que se explica y se cuenta aquí por estos lares. Y me parece que eso ha sabido muy bien mantenerlo y desarrollarlo WWE. Podemos pensar en que quizá The Bloodline es bastante repetitiva, que a lo mejor se han excedido con la historia de The Bloodline, pero centrándome yo solo en el personaje de Roman Reigns, creo que han hecho todo lo posible no solo para mantenerlo arriba, sino para que sea considerado uno de los luchadores más importantes de la historia de WWE. Creo que es ese luchador que se comentará cuando pase esta era y tengamos que poner un nombre ahí, que sea la portada de ella. Hablamos de Hulk Hogan en la época dorada, hablamos de Stone Cold Steve Austin y de Rock en la atitudera, hablamos de Bret Hart y Shawn Michaels en la New Generation, hablamos de John Cena, de Batista, de Undertaker quizá en la Ruthless Aggression, hablamos evidentemente de John Cena en la era PG y a John Cena se les tiró mucho, mucho, mucho el chicle porque no había nadie más, no había un relevo generacional. Se intentó sin éxito con Roman Reigns cuando nos lo querían meter con calzador en todos y cada uno de los main events de WrestleMania. Spoiler, no salió bien. Con lo cual necesitabas algún nombre que verdaderamente pudiese congeniar con el público. Lo que yo no esperaba, y creo que muchos tampoco, es que fuese a ser ese mismo Roman Reigns evolucionado, multiplicado por cien con este nuevo personaje del jefe tribal. Un cacique, básicamente un dictador de SmackDown que se convertía en dueño y señor de todo lo que pasaba aquí, de la mano de Paul Heyman y con su familia como aliada. Una familia que luego se resquebrajaría, un Roman Reigns que firmaría un nuevo contrato, un campeón que lo tendríamos de forma part-timer, un luchador que además ha tenido que pasar por dos leucemias que ha tenido que superar. Es decir, esto no ha sido un camino de rosas. Hemos pasado por comida de perro, hemos pasado por momentos del Big Dog en los que no tenía ningún tipo de repercusión y el público le odiaba indiscutiblemente. Hemos pasado por momentos odiosos. Y de repente tú ves este segmento con Roman Reigns y con Cody Rhodes en el estadio de Georgia Tech teniendo esta producción y realización memorable de una WWE que cuando se pone las pilas lo hace como las mejores empresas de Hollywood y de repente aparece con siete coches Roman Reigns, el número de la suerte, el tipo que necesita tener a todo el mundo detrás, que necesita tener a su seguridad, que necesita tener a sus acompañantes. De repente aparece Cody Rhodes también en ese estadio y lo hace con un coche blanco, la pureza y sobre todo el sentimiento de que él venía solo y de que no necesitaba a nadie más, que ha tenido que pelear contra viento y marea para finalmente arrebatarle el título universal unificado de WWE a Roman Reigns. Y llegan aquí un estadio en el que Roman Reigns jugó como jugador de fútbol americano, un estado del que no solo Cody Rhodes se siente partícipe, sino que siente que es su casa. Atlanta, Georgia, el sitio donde creció, donde la familia Rhodes pudo ganarse el pan y donde él realmente fue inculcado para ser este luchador que es ahora la cara babyface indiscutible de WWE. Y lo que se genera ahí es brutal, es brutal, porque hay un momento que para mí es el que discierne todo este segmento maravilloso, no solo con la música, no solo con cómo están grabados los planos, con el tratamiento de la imagen, no solo con los pequeños detalles, sino también con lo que se dice. Hay un momento, y recordemos que van a ser compañeros en Bad Blood, pero hay un momento en el que dice, es que tú eres mi rival en la vida. Es que ya no solo hablamos de wrestling, ya hablamos de algo que va mucho más allá. Y en una etapa en la que el kayfabe está completamente muerto, en la que la ficción deja paso a otras cosas, o la realidad deja paso a la ficción, y ya lo hemos entendido todos así, de repente tenemos esto que nos enseña también que todavía podemos tener resquicios de memorabilidad, de epicidad, que todavía podemos tener resquicios en el que nos podamos creer que verdaderamente esto funciona. Y hay una animadversión. Y esto es así, y esto es real. Y me parece que lo hacen de forma fantásticamente bien. Fantásticamente bien. Estás en mi camino de vida. Creo que esa es una de las grandes frases que vamos a poner en un titular a lo largo de este año del wrestling. Además, ambos se avisan. ¿Nosotros somos amigos por conveniencia? No. Nosotros somos amigos por casualidad. Ahora mismo Cody Rhodes está en este punto porque quiere desembarazarse de todo lo que significa de Bloodline. Y Roman Reigns tiene un objetivo en mente, que es destartalar todo lo que ha construido, o lo poco que ha construido, solo Sikoa. Ahora, recordemos, no se nos olvida, Roman Reigns contra Cody Rhodes. Esto es así. Y va a ser así, creo, hasta los restos de los restos. Vas a poder hacer equipo con él. Vas a poder estar en la misma onda porque tenéis objetivos similares, pero todo lo que habéis vivido, esa derrota de Cody Rhodes en WrestleMania, esa victoria al año siguiente, el momento en el que hemos visto todo ese sufrimiento de Cody Rhodes finalmente alzándose con ese campeonato después de la aparición de miles de superestrellas de WWE, todo eso no se va a poder borrar. Y toda esa historia va a seguir contándose. Y me parece que es fascinante. El cómo, si bien Cody Rhodes ahora mismo está en un momento en el que no tiene grandes rivales, y ahora comentaremos si Kevin Owens puede ser una opción, el momento en el que de repente aparece Roman Reigns y recuerdas que has estado todos estos años viendo crecer a un personaje como el jefe tribal, convirtiéndose en uno de los grandes monarcas de la historia de WWE, con él arrastrando a Cody Rhodes a esa epicidad de historia y un Cody Rhodes que finalmente se resarce. Y toda esa historia la has vivido, desde cero hasta el cien. Y eso es impepinable y eso te lo vas a quedar para siempre. Y aquí lo que te dice WWE con este segmento tan bien construido, tan bien forjado, es que, amigo, es que esto no se va a terminar. Es que esto va mucho más allá de hacer equipo o no. Va mucho más allá de llegar a un punto en común. Nosotros tenemos una animadversión personal. Nosotros nos hemos encontrado aquí para enfrentarnos en vida, no en wrestling, en vida. Y eso me parece que es un matiz verdaderamente importante, porque ahora pueden ser aliados, pero que no se nos olvide que la historia es muy larga, viene desde muy lejos. Han tenido que sufrir los dos mucho para llegar hasta aquí y ahora mismo siguen siendo rivales. ¿Pueden ser amigos? No lo creo. Van a ser rivales siempre, por mucho que sí puedan ser aliados. Entonces, para mí es un segmento memorable, que escenifica perfectamente quién es Roman Reigns, escenifica perfectamente quién es Cody Rhodes, dónde están los dos, que están muy por encima del resto de los luchadores de SmackDown. Y os diría también que de WWE en general. Y nos demuestra ya no solo que tienen una gran química, sino que pueden trabajar en paralelo y pueden trabajar para ser los dos verdaderas caras de la compañía. Uno en el plano rudo, otro en el plano babyface. Es un segmento increíble, sin duda, que me pone los pelos de punta por lo bien construido que ha estado y por cómo dos de estas estrellas han superado ese techo de cristal. Y ya no son solo estrellas, son mega estrellas. Son representantes de lo que significa WWE, que siempre está en el top. Y si no lo está, intenta por activa y por pasiva que ahí llegue alguno de sus segmentos, como puede ser este, por ejemplo. Voy a analizarlo. Todo esto, el resto de SmackDown, que tiene algunas cositas bastante interesantes para analizar y lo que ha pasado este fin de semana con el bueno de Marc Andrés. Así que vamos allá, porque da para podcast. Señor Marc Andrés, Don Andrés para los amigos, arroba handersmark en las redes sociales, dueño y señor de muchas de las cosas que suceden en Resist Pro Wrestling, la empresa de lucha libre barcelonesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, bien. Bueno, estoy bien. Si alguien sigue a Resist Pro Wrestling sabrá que este pasado sábado tuvimos show, el primer show de temporada. Y digo estoy bien porque si alguien vio el show o ha visto el show entero o highlights o lo que sea, pues verá que me llevé un golpe, un pequeño golpe, ¿no? Pasaron cositas infructuosas. El cascarnaces, ¿no? Que dirían Fernando Costilla y Tor del Mar. Sí, sí. Y además lo recibí bien, ¿eh? Me cago en Dios, con perdón, pero me cago un poco en todo. No, pero muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento de cómo salió el combate, sobre todo. Para que no lo sepa, pues lucharon Guillermo, que es con quien estoy yo, contra Sito Sánchez. Salió un momento la Barcelona Blacklist, se sacó otra vez la combi completa, que esta semana hemos tenido, no jaleo, pero hemos tenido los Young Bucks haciendo una versión de la combi completa, pero no la versión de la Blacklist, así que nada. Salió la Blacklist a hacer eso, pero claro, necesitaban quitarse al manager de en medio para poderlo hacer bien. Igual si se lo quitaron del medio. ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Esto es así, para lo bueno y para lo malo, ¿eh, Marc? Esto es así, por la patria y ya está. Y por el espectáculo, claro que sí. Me alegro mucho que vaya todo verdaderamente bien. A ver si cuando termine el tema de la operación y tal, ya puedo ir a alguno de vuestros shows, que me apetece mucho iros a ver. Ahora ya sí con los dos ojos y no solo con uno. Dicho esto, con un ojo vi SmackDown y solo lo necesité para, yo creo, enseñarnos un poco SmackDown que puede tener delirios de grandeza. Y creo que ese segmento entre Cody Rhodes y Roman Reigns pregrabado, que al parecer lo grabaron a principios de la semana pasada, en ese estadio de fútbol americano de Georgia Tech, con muchas implicaciones personales, porque Roman Reigns jugó allí y porque al final es en el estado de Georgia, que es el estado natal de Cody Rhodes. Me parece que lo encajaron todo fantásticamente bien para enseñarnos que esta es una de las grandes rivalidades de los últimos años, indiscutiblemente. Sí, sí, sí. El segmento para ser WWE y para ser wrestling está muy bien hecho, la verdad. Está muy bien editado, está muy bien montado, creo que encaja todo a la perfección. Luego es verdad que tengo que ser crítico con las reacciones que vi en redes sociales. No, es que deberían mandar este segmento a los emis. Es que tenemos una concepción un poco extraña. Nosotros, como fans de la lucha libre, yo entiendo que queramos ensalzar lo que es el producto en líneas generales. Esto está lejos de Hollywood. Me hizo gracia esto, pero bueno, claro, si vamos a poner los créditos de los productores al final y todo eso, bueno, si hay que juzgar como una serie, bueno, pues mira, este segmento estuvo ok. Sí, pero si lo juzgamos en base a wrestling, este segmento estuvo muy bien, pero si estamos en base a lo que es la televisión, las series y lo que se puede ver en las múltiples series que hay, pues bueno, pues el segmento está bien. Tampoco nos flipemos, pero ya está. Está muy bien. No es Giorgio Lántimos, claro, no es Quentin Tarantino, ¿no? Vale, ok, vale, eso lo entendemos. Para ser wrestling está estupendamente bien. No lo lleves a los emis que a lo mejor te llevas un chasco. Solo te digo eso. Pero ya está. Sí que me parece que estos segmentos hollywoodienses que produce WWE están muy bien hechos y más si tienen la historia que tiene este. Y bueno, ya para poner todo el tema de los productores, estuvo por ahí Jeremy Borash, que es uno de los grandes, siempre creativos y demás, director de contenido de WWE. Y luego también estaba Rob Fee, que viene de Marvel y que es el que maneja un poco todas las historias y el desarrollo de personajes en WWE, que lo firmaron para todo el tema de Bray Wyatt y demás. Y además también estuvo Paul Heyman por ahí involucrado. Es decir, el segmento está pensado por las mayores mentes, digamos, que tienes ahora mismo a nivel creativo dentro de WWE. Y eso indiscutiblemente se nota. Sí, 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 totalmente. Al final tú cuando fichas a esta gente o cuando tienes a Paul Heyman y lo quieres utilizar, estos Jeremy Borash, que bueno, obviamente nos acordamos, yo opino que es una leyenda en TNA, al menos uno de los grandes de la empresa. Y luego eso, fichas a un tío de Marvel, pues lo llevas para estas cosas, ¿no? Para historias, para montajes, para producciones. Y que quieres virar hacia esto, oye, bien, porque es que realmente te ha salido bien. Entonces, sí, te ha salido bien y hay que celebrarlo. Luego, es un poco putada, ¿no? Por lo que he dicho, que entras en redes sociales y ves algunas valoraciones y dices, hostia, si me ha gustado, pero joder, no, no... Hay que ponerlo todo en su lugar. A estos niveles no me ha parecido, ¿no? Pero bueno, que son... que eso ya son opiniones de cada uno, y de si la gente le ha encantado a estos niveles, pues oye, adelante, ¿no? A mí me ha gustado, yo creo que eso para ser wrestling, dentro de lo que cabe al mundo del wrestling, está muy bien hecho. Y creo que nos vende perfectamente que un día tonto, como dicen, que un reloj roto da la hora bien dos veces al día, pues aquí es eso, ¿no? Dos tipos que se odian igual pueden entenderse dos veces en la vida, pero que estos dos no se van bien y no se van a llevar bien. No, y por eso me gusta tanto este segmento, porque nos enseña claramente y de forma perfecta quién es Roman Reigns y quién es Cody Rhodes. Roman Reigns aparece con siete camionetas, entendiendo que él siempre está, pues, con toda su gente y que siempre se ha sentido muy arropado. Cody Rhodes aparece solo, porque ha tenido que luchar solo contra viento y marea para ser el campeón de WWE. De repente, todo lo que se cuentan, ¿no? Uno dice, bueno, es que esta es mi casa. Dicen, no, pero es que este es mi sitio, porque lo construyeron. Mi familia lo construyó, mi padre lo construyó. Y sobre todo, el momento en el que dicen, bueno, vamos a tener que entendernos porque tenemos este combate en Bad Blood, pero que sepas que nosotros no somos compañeros de vida, sino que nosotros somos rivales de vida y que lo hemos sido siempre. Y esta fricción va a suceder porque nuestra historia va mucho más allá de un simple combate. Ya no solo va de dos main events de WrestleMania, va de todo lo que ha tenido que pasar Cody Rhodes para llegar a enfrentarse y superar al jefe tribal. Y me parece que para demostrar quiénes son estos dos y hacia dónde va esto, que va hacia, amigo, esto no se va a poder solventar nunca jamás, esta animadversión la vamos a tener siempre porque hemos sido rivales y esto va a ser así para el resto de los restos, pues me parece que está fantástico. Sí, sí, sí. Es que yo creo que es eso, lo explica a la perfección. Tío, sí, podemos, o más bien te dicen, tengo la sensación que podemos esconder o enterrar nuestras diferencias un día. Porque además es eso, la sensación que a mí me da el vídeo es que los dos tienen la sensación que pueden enterrarlas, no que lo tengan clarísimo. Y si lo podemos enterrar un día para luchar contra algo, intentamos vender que es mayor que nosotros, que es la bloodline de Solos y Coa, pero la realidad es que no es mayor que nosotros, lo siento mucho, pero es eso, que el vídeo te deja clarísimo que aunque nos entendamos este día, tú y yo cuando se acabe el combate o al día siguiente y tal, no vamos a hablar, no vamos a ir a cenar y decir, ostras, lo hemos hecho muy bien, o no vamos a estar hablando en backstage, no, no. Tú y yo no nos vamos a dirigir la palabra. Tú y yo, tú te vas a ir por ahí, yo me voy a ir por aquí, y si soy Roman Reigns, de momento me voy a ir por ahí, espérate a que vuelva por ti, porque tienes algo que me pertenece. Exacto, sí, las rencillas continúan. Él tiene una visión de que su rival ahora mismo solo es Icoa, de que tiene que recuperar una de bloodline que yo creo que en ningún caso perdió, simplemente él estuvo un tiempo fuera y alguien intentó hacer un golpe de estado, creo que con poco éxito, porque ya veremos si se le pone en contra alguna de sus piezas como Icoa Fatou, y esto simplemente es una piedra en el camino, pero el objetivo final es volver a enfrentarse a Cody Rhodes. Es que a lo mejor tenemos ese combate otra vez en WrestleMania 41, Cody Rhodes contra Roman Reigns, no me sorprendería en absoluto, yo no sé si a ti te gustaría esto, ¿no? No, a mí ahora mismo no. Yo también pienso que el wrestling es variedad, y pues yo pienso que tendría que ser algo distinto. Sé que es verdad que ahora hay dos noches, ¿no? Y que, si no me equivoco, ahora igual la lío, pero si no me equivoco, Rocky y Austin hicieron tres main events seguidos de WrestleMania, o dos solo. No, yo creo que fueron entre medias, me parece que no fueron consecutivos. Pero sí que fueron tres en total. Puede ser, ahora lo miro exactamente. Diría que sí que fueron tres, pero es eso. Yo, de hecho, entiendo que el personaje de Roman Reigns ahora sí está muy, muy establecido. Es uno de los grandes personajes que ha creado WWE en su historia. Pero yo una de las quejas que tenía con Roman Reigns, y la sigo manteniendo, es que cuando al principio de su carrera no conectaba al tío, es que fue main event de WrestleMania desde el 31 hasta casi la pandemia. Solo Becky Lynch, Ronda Rousey y Charlotte evitaron que Roman Reigns fuera main event. Y eso no puede ser. O sea, tú tienes un roster muy, muy, muy y bueno, y a un nivel increíble, como para que el mismo luchador, por muy importante que sea, pueda ser main event de tu show una década seguida. Eso a mí me parece una burrada. Sí, es una locura. Y sobre todo, claro, y el problema viene más en cómo empezó la carrera Roman Reigns, ¿no? Que si Brock Lesnar, que si Undertaker, que si Triple H, en algún momento tenía que parar eso. Pero ahora es verdad que lo ves mucho más encajable. Lo que pasa es que, habiéndose enfrentado dos veces ya Cody Rhodes, una tercera en un main event de WrestleMania me parecería muy, muy excesivo. ¿Luego viene The Rock y se le colocan ese spot? Pues supongo que habrá que aceptarlo. Hay rencillas. Hay rencillas todavía. Cody Rhodes The Rock, ¿eh? Yo por ahí podría... No, pero Cody Rhodes The Rock o The Rock Roman Reigns. Sí. Podría ser. No sé. Yo a mí, honestamente, aunque sea muy importante y ahora mismo ya reconozca la valía de Roman Reigns, a mí personalmente no me acaba de apetecer la idea de volverle a ver en un main event cerrando otro WrestleMania. Ya te digo, como ha hecho en la última década, que ya te digo, solo se perdió dos. Uno porque decidió caerse por temas de salud, que fue el WrestleMania pandémico, y luego porque Becky Lynn, Charlotte Flair y Ronda Rousey fueron el main event de WrestleMania 35. Pero es que el resto, en todos, ha estado Roman Reigns. Y eso a mí me parece un poco demasiado. Yo entiendo lo que dices. También no me imagino un main event de WrestleMania que no sea con Roman Reigns. Porque me parece que es la figura más grande, indiscutiblemente, que tiene WWE. Que, por cierto, Rocky Austin 15, 17 y 19 de las WrestleMania. Para confirmarlo. Ya veremos qué pasa. Yo no sé qué acabará sucediendo, ni qué quiere hacer WWE. Lo que tengo claro es que tiene una mano ganadora, seguro, que si pones a Cody Rhodes contra Roman Reigns, nosotros nos quejaremos, podremos decir lo que quieras, pero ese combate te va a vender el show. Sí, totalmente. Eso es indudable, obviamente. Pero aquí en el podcast estamos hablando, Alex Gómez y yo. También es verdad que digo una cosa, esta opinión la estoy dando a 23 de septiembre de 2024. Que luego llega el 1 de marzo y me están contando la historia y digo, sí, sí, este combate tiene que ser main event, te lo han contado así y tiene que serlo. A mí ahora me preguntas a futuro y es verdad que, pues a futuro, no es algo que me apetezca en exceso. Pero que tenga el spot del main event, no verlo. Ojo, no es lo mismo. Pero que tenga el spot del main event, ya te digo, yo creo que el main event ya debe dejar de lado a The Bloodline. La pregunta sería quién si no. Pues a mí no se me ocurre a nadie. Ahora también, a septiembre, a finales de septiembre del 24. No, puede ser, pero claro, aquí va la cosa de construir algo. Que un día el main event puede ser la ganadora del Royal Rumble femenino, puede. Que puede ser Gunter defendiéndose. Podría, ahora mismo no lo ves, pero que podría ser Cody Rhodes defendiendo contra otra persona buscando su reinado fuera de The Bloodline. Creo que lo necesita. Es que es una cosa que ya te lo comentamos la semana pasada, que yo creo que Cody Rhodes necesita urgentemente, que es poder tener su reinado fuera de The Bloodline y apartado de esa historia. Entonces yo me gustaría virar por ahí, ¿no? ¿Y tú crees que puede ser Kevin Owens esa persona? Podría, pero también... Es que yo, honestamente, es una pequeña exageración, pero honestamente podría ser cualquier luchador del roster. Es una pequeña exageración, que se me entienda. Pero podría ser cualquier luchador del roster porque, bueno, porque se tiene que construir a la gente. Y tú puedes notar que Roman Reigns era necesario cuando vuelve en el Thunderdome, pero ahí poco a poco se va construyendo el Tribal Chief y se va construyendo la persona que ahora mismo consideramos tan y tan y tan importante. No se construye alguien de un día para otro. Y si quieres darle a una persona una relevancia excesiva, pues tienes que construir. Y ahí, pues, hay que... Es lo que hay que... Creo que es lo que hay que ponerle la pega, ¿no? En este caso a la programación de SmackDown, que fuera de la rivalidad Bloodline-Cody Rhodes, todo parece estar uno o dos o tres escalones por debajo. Sí. Ahora parece que crece algo más de forma individual Kevin Owens. Lo vimos el viernes con su camiseta que llevaba cuando era Gil hace un par de años, en 2022. Eso no sé si significa algo o no. Es simplemente un easter egg o no es nada. Pero bueno, ahí lo dejamos. Kevin Owens está un poco cansado, y yo lo entiendo. También Kevin Owens creo que está explicando su historia de vida. Ostras, ¿The Bloodline? Es como cuando empieza el mítico GTA, ¿no? Oh shit, here we go again. Tío, otra vez con The Bloodline, otra vez intentando salvarle el culo a Cody Rhodes y yo que gano a cambio. Bueno, ganó el otro día una oportunidad titular, pero que se quedó a medias porque él creyó que podía hacer algo más y no lo hace porque es su amigo. Yo creo que ha llegado un momento en el que Kevin Owens podría hacer su heel turn anual y podría ya convertirse en un luchador que ahora ya sí, desde el otro punto de vista, pueda enfrentarse a Cody Rhodes. Y si fuese Kevin Owens ese luchador heel, que ya sabemos que es casi un tío que va por todas al 100%, que le da igual todo y que si quiere te puede hacer daño, me parece que ahí sí que puede ser la primera seria amenaza para Cody Rhodes fuera de Roman Reigns. Y vuelvo a lo que hemos dicho antes, lo que comentamos la semana pasada, es algo que necesita Cody Rhodes. Necesita rivales creíbles porque, lo repito con todo respeto, pues AJ Styles en la primera defensa de Cody Rhodes no era un rival creíble a nivel de va a perder Cody Rhodes. Nadie lo creía. Igual que, pues nadie creía que el Kevin Owens Face se llevaría el título. Entonces, un reinado también necesita ese pensamiento del público de decir, vale, aquí va a perder el título y que no lo pierda. Pero que tú llegues al combate diciendo, ostras, creo que hoy puede perder. Y eso para mí es importantísimo en un reinado. Sin duda. Es realmente clave. Porque si tú vas a ver todos los combates diciendo, bueno, me van a dar un buen combate, pero va a ganar. Yo creo que pierde un poco. No digo que sea malo, pero pierde un poco. Porque tú luego, a ver, si Roman Reigns te da combatazos o Cody Rhodes te da combatazos o quien sea, el campeón de tu gusto da combatazos, pues dices, ah, es un buen campeón porque me lo estoy pasando muy bien. Pero ese puntito de estoy nervioso porque no sé si va a retener, si va a perder, qué va a pasar, pues le lastra, lastra un poco a los reinados. Sí, también te digo que creo que Kevin Owens no era la primera opción de nadie para convertirse en heel. Que todos teníamos en mente a Randy Orton. Lo que pasa es que Randy Orton está tan cómodo y está tan bien recibiendo el aplauso del público cada vez que va, que parece como la vuelta al ruedo después de ganar un título. Bueno, está celebrando con su gente en lo que va a ser posiblemente su último rank como luchador. No sé ya si merece la pena convertir a Randy Orton en heel o si estás esperando más a John Cena. Yo creo que ahí puedes tener bastantes opciones con la víbora, sinceramente. Y me atrae bastante el poder pensar que ahora mismo tiene muchos frentes abiertos Randy Orton, que uno de ellos puede ser el título universal y el otro puede ser John Cena o puede ser quien sea. Pero creo que va a ser bastante importante también en WrestleMania 41. Dicho esto, y a la espera de ver si Kevin Owens se convierta en lado oscuro, hubo un combate que a mí me gustó bastante del viernes, que es el LA Knight contra Andrade. Creo que Andrade es un grandísimo luchador y que LA Knight sabe bailar con también los buenos luchadores. Creo que es un tipo que ha ido mejorando progresivamente desde que llega a WWE. Si bien es cierto que tiene un pequeño boch al final, pero creo que eso no invalida lo que comento, que LA Knight cada día es un pelín mejor luchador. Pero yo te quiero preguntar por lo que pasó al final. Es muy raro porque Andrade y LA Knight se miran después de que LA Knight venza por ese título de los Estados Unidos. Parece que le ofrece el puño, Andrade le va a ofrecer la mano, no se entienden y al final Andrade le levanta la mano con un LA Knight un poquito enfadado. Eso no forma parte de la ficción. Ahí hay algo y no sé si tú puedes llegar a entender qué ocurrió ahí, pero es verdaderamente extraño. Hay veces que vemos estas cosas que no entiendes y te incomodan un poco, pero no porque pienses que vaya algo muy mal, sino porque no queda bien cuadrado. Se me viene, con todo el respeto, pero se me viene a la cabeza el momento de The Rock pidiéndole el título a Cody Rhodes. Eso sin duda fue una promo dentro de la programación de WWE. Eso fue una promo. Luego me viene a la mente ese intercambio de títulos bochornoso entre Charlotte Flair y Becky Lynch. Pero sí, es esas cosas que no sabes qué pensar. Es decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Ha pasado algo? De decir, le voy a dar la mano y me da el puño, le voy a chocar, pero él me da la mano, ahora me levanta la mano. La cara de LA Knight es, ¿qué haces? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué haces? Y no lo entiendo, porque LA Knight, justo antes de ofrecerle el puño, le dice algo, como del último spot, porque mira al esquinero. Pero es que ahí el que solventa un poco el spot es precisamente Andrade, porque LA Knight cae dos veces. Si querías intentarlo una tercera y no te va a salir, hubiese sido completamente bochornoso. Lo que hace Andrade es pegarle una patada, mandarlo hacia atrás y él fallar el movimiento en altura. Oye, pues me parece que está muy bien hecho. Luego te hace el movimiento final y pierdes. Y ya está, ¿no? Entonces no acabo de entender bien bien si es un poco altivez de LA Knight, si Andrade, que no es un tío poco problemático, está ahí como diciendo, te quiero dar las gracias por el enfrentamiento, pero lo quiero hacer a mi manera. No sé si es un choque de egos, pero ya te digo, es muy, muy, muy extraño, porque además creo que el combate salió bien. Sí, el combate está bien, un buen combate televisivo, encaja perfectamente dentro de la programación. Pero sí, es eso, es que el final es muy extraño. Es extraño, no sabemos qué pasa, no sería nada descartable que pues hoy mismo, mañana, lo que sea, leyéramos no estaba planeado esto entre LA Knight y Andrade y pasó esto. No sería extrañable, no sería extraño, porque al final son cosas que pasan. Y bueno, a veces sucede, pero cuando lo ves en televisión, pues dices, ostras, aquí ha pasado alguna cosa. Entonces no sé si eso lo va a usar también WWE, ya que ha pasado para seguir una historia. ¿Van a apartar ya Andrade de la escena de los Estados Unidos porque ha perdido ahora con LA Knight? No sé, veremos. Veremos cómo nos lo explican. Si es que nos lo explican o nos lo mencionan. Es que de verdad que no entiendo mucho el juego de egos normalmente. En el mundo de la lucha libre entiendo que, claro, como es un resultado que tú no decides, pues intentas utilizar un poco tu predominancia en el backstage para intentar que suceda algo que te favorezca más o menos, pero ya te digo, al final esto es un baile de dos, ¿no? Entonces el Aynay me parece que, bueno, es un buen luchador y tiene el apoyo del público. Creo que han trabajado muy bien con él en su ascenso paulatino. No le han puesto nunca en situaciones en las que él no estuviese preparado y creo que eso lo agradeció el Gea y su personaje y demás. No lo sé, no lo sé. Realmente no sé si hace falta, si es necesario. Pero bueno, también te digo que con el tema de Andrade, por ejemplo, creo que podría estar en la órbita de los Estados Unidos porque ya lo estamos viendo, pero de momento lo que tendremos esta semana es parte 6 del Andrade contra Carmelo Hayes. Que a lo mejor lo que puede pasar es que puede revertir la situación Carmelo Hayes, puede acabar ganando este sexto y un eventual séptimo para cerrar el mejor de siete y que él sea el que acabe enfrentándose a el Aynay. Tampoco me parecería muy loco porque al final el Aynay no deja de ser un tipo que es el mismo como Face ahora que como era como Gil anteriormente. O sea, él no ha cambiado nada y yo creo que puede encajar también bien. Sí, es que este personaje de Aynay yo creo que puede encajar con cualquier luchador por eso, porque actúa de la misma manera. De hecho, no se convirtió en Face por cambiar algo. Simplemente se convirtió en Face porque a la gente le encantaba escucharle y la gente se lo pasaba muy bien, la gente repetía lo que decía, la gente estaba loca por el Aynay y eso lo fue transformando poco a poco en Face. Pero en ningún momento cambió su actitud. Entonces, yo creo que por esa manera encaja con Face y con Hills, porque aunque su público, o sea, aunque su caracterización sea de Face ahora mismo, la realidad es que él va a comportarse igual que lo ha hecho siempre, por lo tanto, si tiene que ser Face enfrentándose a un Face, le va a insultar igualmente y se va a cagar en él. Y si tiene que enfrentarse a un Hill, pues le va a insultar igualmente y se va a cagar en él. Así es el Aynay y así nos gusta, que es lo importante. Y oye, hablando de cosas raras, lo de Giovanni Vinci, uf, qué mala pinta tiene. Segunda derrota consecutiva en un semi-squash contra Apolo Cruz. Las malas lenguas dicen que es un castigo por influencia de Gunter, que se ve que él estaba tirando fichas a Tiffany Stratton, que es novia de Ludwig Kaiser, que por eso lo chutan de Imperium. Yo no sé si eso es verdad, no sé si eso es cierto. Ahí están los rumores en el aire. Y es que parece castigo, la verdad, porque no entiendo cómo presentas a un personaje con viñetas que parece que va a ser un luchador atractivo, interesante, y lo haces perder dos veces contra un Apolo Cruz que no tiene ninguna incidencia en el roster. Sí, es una presentación pésima. Es que ya no te digo de hipótesis, no, la presentación es pésima. No acepto, o sea, con todo el respeto obviamente, pero no acepto otra opinión en este caso. Porque tú no puedes decir, no, pero es que esto está llegando a, no sé... Pero yo qué credibilidad le voy a dar a este tío si me ha perdido ahora, o sea, perdió en 7 segundos o en 8, o no me acuerdo exactamente, en su debut, y ahora me pierde contra Apolo Cruz que, aunque no me pueda gustar como luchador, me pueda caer bien, pues es un tío que, desde que llegó al main roster, a nivel K-Fape ha sido irrelevante. Esto, la WWE me ha dicho durante años que Apolo Cruz en el main roster es irrelevante. Entonces, yo qué credibilidad le voy a dar a Giovanni Vinci si me está perdiendo estos combates y además me los pierde rápido y parece que no sabe moverse en un ring o no sabe qué hacer en un ring porque es que pierde con una facilidad pasmosa, ¿no? Entonces, yo no voy a comprar en ningún momento... No, esperad, porque igual luego vienen mejores cosas. Lo siento, yo si me presentas a un tío así, pierdo el interés en él. No me interesa ver dónde puede ir un tío que pierde en menos de cinco minutos todos sus combates. La verdad, lo siento mucho, pero es así. Sí, reitero, no sé qué están haciendo con Giovanni Vinci porque además me parece que es un buen talento. Ya te digo que no sé si es castigo o no. Así lo parece, desde luego. Desde fuera sí que parece un pequeño castigo. No sé bien exactamente por qué. Y luego la división femenina. Tuvimos a Bayline y Yomi ganando las dos a la vez a Nia Jax en ese Tornado Tag con Tiffany Straton involucrada también. Bayline y Yomi se van a enfrentar esta semana para ver quién se enfrenta a Nia Jax, que yo creo que es algo que se podía haber solventado también con una triple amenaza, posiblemente, en la que ya hubiese más lío entre Bayline y Yomi. De ahí pudiese salir alguna rivalidad sin necesidad de que ambas o alguna de ellas se convirtiese en heel. Creo que simplemente puede ser una rivalidad competitiva. Ahora mismo el final fue bastante raro porque Yomi puso las piernas debajo de la cuerda, con lo cual se debería haber invalidado una cuenta muy difícil de hacer ya de por sí que para el que la construyó en su cabeza no es nada sencillo. Las dos hacen en teoría una cuenta al unísono y las dos deberían enfrentarse a Nia Jax, pero parece que vamos a tener un combate entre ambas. No sé cómo ves todo este embrollo. A ver, la triple amenaza podría ser ok, pero tampoco me parece mal esto. Es decir, somos faces. Vale, sí, nos llevamos bien, de acuerdo, pero aquí el objetivo único y principal es llevar el título que ahora mismo lleva Nia Jax en su hombro o en su cintura, donde se lo quiera poner. Entonces, pues queremos ir a por ello y oye, si nos tenemos que enfrentar, nos tenemos que enfrentar. Y hay veces que los faces no hace falta que se cabren entre sí. Simplemente entender la situación de decir, oye, sí, nos llevamos bien, me caes de puta madre, eres mi amiga, pero yo estoy aquí para ganar el título y nos tenemos que enfrentar entre nosotras. Para la oportunidad titular, pues nos vamos a enfrentar. Y luego, podemos ser igual de amigas o yo me puedo cabrear porque he perdido o tú te puedes cabrear porque no sé qué. Bueno, puede pasar. Pero es que la realidad del wrestling es esta. Estamos aquí por los títulos y me quiero enfrentar y quiero ganar a todo y a quien sea para llegar a esa oportunidad titular y eso es lo que va a pasar. Yo no estoy para nada descontento con esto. ¿Podría ser una triple amenaza? Sí. ¿Que el combate Bailey y Naomi creo que es una buena idea? Sí, porque es eso. Las dos quieren el título, pues se van a enfrentar para ver quién reta por el título y ya está. Y luego lo de cada semana. Tiffany Stratton va a canjear sobre Nia Jax. No sabemos cuándo. Eso totalmente. No sabemos cuándo, pero sabemos que sí. Y muy probablemente va a canjear más pronto que tarde. Sí. La verdad. Yo creo que antes de que acabe 2024 Tiffany Stratton es sin duda campeona. Sí, sí. Porque no... Por ejemplo, ponemos el ejemplo del año pasado con Damian Priest. No tendría sentido, por ejemplo, que Tiffany Stratton se esperara ya te digo, incluso a un Royal Rumble. Para mí no tendría sentido. No, no hace falta. Ya estamos viendo que la historia está virando hacia Tiffany Stratton tiene que canjear ya. O ya, o la semana que viene, o en Bad Blood, o donde sea, pero que tiene que canjear. Sin duda. Y lo tiene que hacer cerquita, no a media distancia. Por cierto, Tamatonga parece mexicano. Ahora, de repente, o el demonio de Tasmania, no lo sé. Primera promoción de Tamatonga, madre mía. Estos gritos, estos gritos que me pega. No sé si estoy viendo SmackDown o, yo que sé, BBC Badhead. No sé si alguien entenderá la referencia de los que nos escuchan, pero que de verdad, que yo no entiendo estas promos. Me puedo reír un poco, pero luego pienso, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué estás haciendo, compañero? Pero bueno, mira, no pasa nada. No es algo que me parezca súper criticable, pero tampoco es algo que entienda. Ni voy a pretender entenderlo. No, ya está. Esta matonga ya está. Si te gusta, bien. Y si no, pues te aguantas, ¿no? Esto es así. La historia de la vida de Bloodline 2.0. Así que nada, Marc, un abrazo, tío. Que pases muy buena semana y nos escuchamos pronto. Igualmente, igualmente que pases tú también una buena semana, que recuperes la vista al 100% también y obviamente la vista puede estar un poco jodida en estos momentos, pero lo que no es tan jodido son los oídos y es por eso que hay que sintonizar siempre el podcast de Último Hombre en Pie porque la lucha libre da para poco. En All Elite Wrestling Rampage y All Elite Wrestling Collision también tuvimos alguna cosita interesante, especialmente si tengo que destacar algo, es indudablemente lo que sucedió con Nigel McGuinness al final del show de Collision porque nos deja con alguna cosita interesante porque es que a Bryan Daniels lo llama el cobarde americano, él nunca ha dejado de tener ese fuego interno, para él ha sido la gran rivalidad de su historia, lo llama el cobarde americano y me parece fantástico en ese sentido y luego también hay que destacar un poco todo lo que se está contando ya no solo de cara a Grand Slam sino también de cara al siguiente show que va a ser el del aniversario, por ejemplo, para Grand Slam Jeff Jarrett y Hammond Page se van a enfrentar en un Lambert Jack Strap Match que ya veremos si eso funciona o no, también tendremos un Chris Jericho Big Bill y Brian Keith contra The Conglomeration pero eso será en Grand Slam sí, pero The All Elite Wrestling Collision por ejemplo, entonces hay alguna cosita medianamente interesante, también Saraya contra Jamie Hayter a ver qué acaba sucediendo, no me emociona pero bueno, algo es algo y lo de Jamie Hayter yo creo que está todavía ahí, lo tengo ahí un poco todavía que no sé bien bien qué pensar, creo que su llegada fue mucho menor de lo que esperábamos todos, eso creo que es una realidad, aún así, con ganas de ver qué pasa también esta semana que viene muy pero que muy fuerte, así que vamos a ir a contestar vuestras preguntitas que me dejáis en Spotify, YouTube y iVox y también os recuerdo que publicamos la segunda parte de la trilogía de Descubriendo Lucha Libre en España, estuvimos hablando del wrestling desde los años 40 hasta el 75 y me parece que es un pedacito de historia de nuestro país que merece mucho la pena escuchar y esta semana vamos a tener la tercera parte, vamos a estar hablando desde el año 75 hasta la actualidad donde han surgido muchas empresas y también muchos luchadores, con lo cual muchas ganas de que lo veáis, muchas ganas de que os suscribáis para escuchar ese episodio y lo podéis hacer por menos de lo que cuesta un café, un euro con 49 en iVox o uno con 99 en Spotify, YouTube y Apple Podcast te suscribes ahí en cualquier enlace que tienes en la caja de la descripción es súper sencillo y podrás escuchar los episodios especiales que tenemos esto y no te gusta no pasa nada porque hemos publicado un montón de episodios para mecenas que seguro que hay muchos que te interesan además también puedes acceder a un Discord puedes acceder también a artículos que publico antes de tiempo a contenido exclusivo solo para mecenas a porras de los pay-per-views a mis ratings que solo los publico para vosotros bueno hay muchas cosas muy guays así que ahí os espero que de verdad merecen la pena estos episodios hablando sobre la historia de España ahora sí vamos a por vuestras preguntitas y comentarios dice Matías siempre lo he dicho con All Elite y lo digo con WWE saturar el producto nunca es bueno es cierto es completamente cierto Julian dice llega Obafemi a salvar las 3 horas de SmackDown ojalá Hungría lo que dice Santiago es una realidad y luchadores que cuando están en WWE quieren forzar su push pero cuando salen a la calle se dan cuenta cuál es su valor real pues seguramente sí seguramente sí a veces te piensas que eres más de lo que eres y yo creo que eso le sucede a muchos luchadores Jesús Becky volverá pero tiene pinta de que va a ser part-timer cosa que me parece bien yo creo que va a ser eso dream matches a mí me parecería que sería bastante buena inclusión ahora mismo Becky Lynch está para ser part-timer luchar cuando ella le apetezca y en momentos importantes Ilias hola Alex como siempre un gran podcast muchas gracias ahora que dentro de poco tendremos el Hell in a Cell entre Drew y Punk para ti ¿cuál sería tu top 5 combates Hell in a Cell? ostras que buena pregunta a ver yo creo que el primero y el más importante tendría que ser ese combate indudablemente entre Mankind y Undertaker me parece que ese es el primero luego sí que es verdad que hay un Sasha Banks contra Bayley que me parece fascinante en esa Hell in a Cell y luego yo creo que ya nos tendríamos que ir a Hell in a Cell de posiblemente Triple H y demás creo que es uno de los que mejor ha aprovechado esta estipulación en este caso Jorge Carrillo espero que los luchabros les vaya de maravilla en WWE bueno ya veremos porque ahora dicen que todavía tienen contrato con el Elite así que a ver qué pasa y veremos pero bueno pim pam para mí esa tercera hora de SmackDown puede servir para aumentar la importancia de la división de mujeres y la de parejas ¿habrá que subir talento de NXT? por supuesto y bienvenido otra pregunta que se me viene ¿y la llegada de Moto City Machine Guns es a SmackDown y la de los luchabros? hombre si acaban fichando a los luchabros el roster principal Moto City Machine Guns se decía NXT y luego entrenadores porque querían retirarse como por todo lo alto Leonardo lástima el ingreso de Andrade pero Andrade contra Cody por el título de transición sería bueno me gusta me gusta tu idea Daniel Grajales ¿no crees que con lo del cambio de Rampage por Shockwave no era mejor tratar de conseguirle un contrato televisivo a Ring of Honor? bueno es que yo creo que lo meterán en la plataforma de streaming en Max que por cierto hay novedades al respecto que las comentaremos a lo largo de esta semana pero parece que los pay per views van a estar en Max cosa que se agradece y luego Wilmar dice la cantidad del tiempo del show no define si es un mejor show o peor show yo creo que con los luchadores que tienes sí ¿a qué me refiero? SmackDown tiene pocos luchadores que son para completar dos horas entonces si lo haces de tres horas solo con estos luchadores va a ser un peor show porque tienes a menos opciones y yo creo que eso está claro dice Rao es de tres horas y es mucho mejor que SmackDown por lo que digo por el roster básicamente porque puedes controlar más a tu roster y hacer cosas diferentes y dicen SmackDown tienes a luchadores sin hacer nada como AJ Styles o Nakamura los dos tienen contrato en este caso en el que deciden que van a tener menos fechas AJ Styles ya ha dicho que no quiere luchar tanto Nakamura más de lo mismo y Charlotte vuelve en enero sí perfecto pero con qué luchadoras las vas a enfrentar si tienes a pocas y luego si aparecen los luchadores pues perfecto yo creo que no tienen roster para completar pero que pueden tener otras opciones eso sí pero ya veremos ya veremos qué pasa porque ya te digo en enero roster complejo SmackDown de tres horas veremos si Ro también ya veremos a ver qué sucede pero en fin señores como siempre suscríbanse al podcast de forma normal y habitual o también por menos de lo que cuesta un café para acceder a episodios especiales cada sábado y a muchas cositas más yo por mi parte me despido ya sabéis que soy partner de Fanatics con lo cual tenéis un descuento si compráis alguna cosita de merchandising en el enlace que os dejo en la caja de la descripción y además os recuerdo que me podéis seguir en x Instagram y TikTok en arroba s r alex gómez en Twitch s i r alex gómez y que no tengo un Rolex no tengo un jet no tengo una limusina como si tiene Ric Flair pasen un muy buen día ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y ¡Woo! 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 ¡Gracias!